Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walgreens y les quiero compartir una buenísima, buenísima oferta en las aguas, chicas. Las aguas que nos van a estar quedando por tan solo centavos. Si es que nos funciona la oferta y todo nos sale bien, chicas, esta oferta nos va a estar quedando por tan solo centavos. No olviden suscribirse al canal, muchachonas. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Muchísimas gracias a todas las personitas que siempre están por aquí apoyando mis videos, regalándome una manita para arriba. Muchísimas, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a todos y a todas. Entonces, muchachonas, para esta oferta la vamos a estar realizando en línea, pero yo, como de costumbre, me vine a realizarla en tienda. Tomar mis productos desde la tienda porque quiero que mi oferta me salga bien para asegurarme que hay productos en tienda antes de estar poniendo mi orden. Para esta oferta, chicas, vamos a estar necesitando un perk que nos mandaron para esta semana. Les voy a compartir aquí cuál es el perk que tenemos. Es este que nos dice que cuando tú gastas 20 dólares te van a regresar 5 dólares en puntos. Cuando utilizamos esta clase de perk no vamos a poder pagar con puntos, chicas. Es este que dice gasta 20 y te regresan 5. Para esta oferta, chicas, voy a estar tomando 4 paquetes de agua, ya que estas están a 2 por 5 dólares. Si ustedes quieren venir solamente por sus paquetes de agua, pueden venir. Se llevan 2 por 5 dólares. Pueden estar pagando con sus puntos. Por supuesto que sí, pueden llevar de 2 en 2 para que la oferta les funcione. Si quieren, pueden llevar 2, 4, 6, 8, las que ustedes quieran. O las que en su tienda también las dejen llevar porque a veces no nos dejan tomar mucho producto, chicas. Entonces, los primeros productos que les digo que vamos a tomar son los paquetes de agua. Vamos a tomar 4 paquetes de agua. Vamos a ir de este lado, chicas, porque vamos a estar tomando también productos aquí en el área donde están los cepillos y las pastas. De este lado vamos a estar tomando la pasta. Yo ya tengo por aquí los productos en mi carrito, chicas. Déjenme les muestro cómo es que yo traigo mi oferta. Voy a estar tomando una pasta que es esta. La cresta. Estas están por 5 dólares, chicas. Es esta la que está más grandecita porque hay dos. Miren, esta, esta y esta, esta. Tiene que ser la que cuesta 5 dólares. Entonces, déjenme estarla escaneando para asegurarme que es esta. Yo estoy tomando los productos para llevárselos a las muchachas y decirles que ya tengo los productos en mi carro, chicas. Ya solamente para poner mi orden y ellas me los entreguen. Miren, esta es la pasta y nos cuesta 5 dólares. Para esta, tenemos un cuponcito, chicas. Tenemos un buenísimo cupón de 2 dólares cuando tú compras un producto. Así es como se ve el cupón para esta pasta. También voy a tomar mi pasta. Vamos a ir de este lado porque voy a estar tomando un producto de el Crest, un enfague bucal. Voy a estar tomando uno de los que cuestan 5 dólares. Déjenme checar cuál es el que ya tengo por aquí en mi carro. Tengo que estar tomando los productos que yo ya tengo por aquí en mi carrito, chicas. Va a ser el de 33 onzas. Es este, miren. Este. Así es como se ve. 33 onzas nos va a quedar por 5 dólares. Precio regular de 5.99. Va a ser este, chicas. Miren, vamos a escanearlo para que ustedes vean qué es ese. Si ustedes solamente quisieran hacer la compra del enjuague bucal y la pasta. Miren, nos cuesta 5 dólares este producto y para este también tenemos un cuponcito de 2 dólares. Ahí está. Cuando tú compras dos productos de estos, te van a regresar una Catalina de 4 dólares, chicas. Si ustedes quieren hacer la compra por sí solita de estos productos, el Crest, el Scope, el Scope y la pasta. Esos te cuestan 5 dólares si vas a llevar 2 para que se te aplique la oferta que es compra dos productos y te regresan 4 dólares. Entonces, tenemos 2 dólares para el Scope y tenemos 2 dólares para la pasta. Ustedes van a pagar 6 dólares por esos productos. Pueden pagar con puntos. Si van a hacer la oferta solita sin un perk de gasta, pueden pagar con puntos. Les van a regresar 4 dólares haciendo la oferta por tan solo 2 dólares o a un dólar cada producto. Eso es si ustedes quieren tomar los productos por sí solos. Déjenme les muestro la oferta para estos productos. Miren, la oferta es la que está en el circular que te dice, que te dice compra dos productos de 5 a 8 dólares y te van a regresar 4 dólares en una Catalina cuando compras dos productos. Esa es la oferta para esos productos, chicas. Entonces, ahorita yo mi orden la voy a hacer en línea, chicas. Yo quiero, quiero estar checando. Quiero tratar si es que las Catalinas en órdenes en línea siguen imprimiendo, chicas. Eso es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Si la compra no sale bien y la Catalina no se imprime estos, estos productos nos van a quedar por tan solo centavos, chicas. Entonces, vamos a estar tomando el producto del Scope. Miren, para esta oferta también califica este. También califica el azul. Miren, me acabo de meter aquí a la oferta que te dice compra dos y te regresan cuatro. Y aquí me aparece este que es el azul. Y aquí nos aparecen todos los productos. Miren, todos, todos los productos nos aparecen por aquí para que ustedes escojan los que ustedes estén necesitando. Solamente tiene que ser que cuesten cinco dólares. Entonces, vámonos a estar llevando este producto, chicas, para agregarlo a nuestra compra. De gasta 20 y te regresan cinco dólares. Miren, vamos a estar tomando más productos, chicas, para acabalar nuestra oferta. Miren, vamos a estar tomando también este producto. Es este que nos cuesta dos dólares con 99 centavos. Para este tenemos un buenísimo cupón, chicas. Miren, vamos a escanearlo con la aplicación de Walgreens. Para que ustedes vean qué es lo que tenemos para este producto. Tenemos un cupón buenísimo. Aquí nos aparece el producto por 2.99. Y aquí abajito nos aparece el cupón de cuatro dólares. Cuando tú compras un producto y nos califica para este de dos dólares con 99 centavos. Entonces, muchachos, nos vamos a hacer la cuenta para estos productos. Cómo es que nos quedaría la oferta. Por aquí tenemos los productos. Miren, tenemos el enjuague bucal por cinco dólares. Para ese tenemos cuponcito de dos dólares. No olviden darle clip a todos los cupones, chicas. Tenemos la pasta que nos cuesta cinco dólares. También tenemos cuponcito de dos dólares para ella. Tenemos cuatro paquetes de agua, chicas. Ahí está. Son diez dólares. Y tenemos el Airwick. Ahí está. Que nos cuesta dos noventa y nueve. Tenemos cuponcito de cuatro dólares. En todos estos productos, chicas, nos da un total de veintidós dólares con noventa y nueve centavos. Aquí se nos aplica perfectamente los cupones. Y otra cosa importante, miren. El código FRIENDS20 nos quita dos dólares para esta compra. Ahí está el código. Ese código tiene que ir en letras mayúsculas para que les pueda funcionar. Este, nuestro total a pagar aquí son veintidós noventa y nueve. Ponemos el código que nos quita dos dólares. Haciendo esta compra por veinte noventa y nueve, chicas. Todavía calificamos para nuestro PERC. Que nos dice, gasta veinte y te van a regresar cinco dólares. Que es, es este, miren, el PERC. Calificamos perfectamente para este PERC. No nos afecta para nada que estemos usando el código FRIENDS20. Porque todavía estamos llegando a los veinte dólares que nos pide el PERC. Por aquí tenemos los cupones que se aplican sin problema. Tenemos el cuponcito para el SCOP. Tenemos el cuponcito para el Airwick que se rebaja a dos noventa y nueve. Aunque el cupón es de cuatro, se descuenta a lo que nos cuesta el producto. Tenemos el cupón de dos dólares para la pasta. Entonces, chicas, aquí nuestro total a pagar es de veintidós dólares con noventa y nueve centavos. Aquí dice que me van a regresar los cinco por haber gastado veinte. Vamos a hacer la cuenta cómo es que nos quedaría la compra. Si es que nos imprimí nuestro Register Reward por comprar el SCOP y la pasta. Vamos a hacer la cuenta. Tenemos veintidós dólares con noventa y nueve centavos. Le vamos a descontar los dos dólares de nuestro código FRIENDS20. La compra nos queda por veinte dólares con noventa y nueve centavos. Tenemos seis dólares con noventa y nueve centavos en cupones. Vamos a descontar cuponcitos. Menos seis dólares con noventa y nueve centavos en cupones. Nos toca pagar desde tax catorce dólares, chicas. Vamos a pagar catorce dólares. No vamos a poder pagar con puntos porque si pagas con puntos no te van a regresar tus cinco dólares por haber gastado veinte. Vamos a tener que pagar cash catorce dólares que nos van a regresar para esta compra, chicas. Nos van a regresar cinco dólares por haber gastado veinte y nos van a regresar los cuatro dólares si es que nos imprime. No estoy segura que siga funcionando eso. Menos cuatro dólares, esta compra nos quedaría por cinco dólares entre siete productos, cada uno por tan solo setenta y un centavos, chicas. Ojalá que todo nos salga bien y nos imprima nuestra Catalina por haber comprado dos productos, la pasta y el escote. Déjenme nada más poner mi orden para ir allá a la máquina a ver si es que imprime la Catalina. Déjenme poner mi orden. Ojalá que nos imprima porque si no la orden no nos va a quedar. Esto es todo, este, cosa de estar, este, tratando, chicas, las ofertas para ver si es que funcionan. I have four. Vamos a ver, chicas, vamos a ver ahorita que me entreguen mi orden. Miren, ahí están mis productos. Acá están las aguas. Acá están las aguas. Pues bueno, muchachonas, ya estuve realizando mi compra. Ya por aquí tengo mis productos. Algo pasó que se le terminó el papel a la máquina, chicas, y no me dio el recibo. Lo que sí me estuvo imprimiendo fue mi Catalina de cuatro dólares por comprar dos productos. A mí me funcionó, chicas. Me funcionó en esta orden en línea por haber comprado dos productos, la pasta y por haber comprado el enjuague bucal. Aquí está la Catalina de cuatro dólares por haber comprado los productos de B&G en esta compra. Por ahí les estuve mostrando que imprimió perfectamente. Como no me pudo dar el recibo, este, porque se le terminó el papel y la muchacha no había checado. Fue y me sacó, me imprimió uno a la computadora. Y por aquí les voy a estar compartiendo, miren. Los productos aquí están. Fue ella la que me lo fue a imprimir allá adentro. Ahí está la orden que fue hoy. Y aquí están los productos. Está el Airwick. Está el agua. Está el Crest, la pasta. Está el Scope. Y lo que yo estuve pagando fueron, fueron, fueron 14.91 para esta orden. Y como no me dio mi recibo, les digo que se le terminó el papel. Me imprimió, me imprimió ella esa hoja. Y, este, los puntos, por acá les voy a estar mostrando los puntos que me dieron por esta compra. Miren, aquí está la compra. La hice en línea. Aquí está mi compra. Aquí están los productos. Tenemos el Airwick. Y tenemos la agua. Cuatro paquetes de agua. Tenemos este, la Crest. Tenemos el Scope. Aquí está lo que me regresaron por esta compra, chicas. Entonces, me regresaron cinco dólares en puntos por haber gastado 20 de nuestro perk digital. Aquí se los muestro para que ustedes lo chequen. Me dieron cinco dólares por este. Y me dieron los cuatro dólares por los productos estos de el Scope y la pasta, chicas. Entonces, esta compra me quedó, si yo pagué, si yo pagué, yo pagué 14 dólares con 91 centavos. Déjenme les muestro lo que yo estuve pagando. 14,91 centavos antes de, después ya de los taxis, miren. 14,91 centavos me regresaron. Bueno, vamos a hacerle ya con taxis incluidos porque por esto sí nos cobran tax por el agua, no? 14,91 taxis incluidos aquí en mi estado. Me regresaron cinco por haber gastado 20. Me regresaron cuatro por los productos de Scope y Crest. Esta compra me quedó por tan solo cinco dólares con 91 centavos entre siete productos. Cada uno por tan solo 84 centavos, chicas. Me salió bien. Muy, muy bien que me quedó esta compra. Ojalá que ustedes puedan pasar a la tienda para que puedan aprovechar, chicas, porque queda buenísima, buenísima la oferta. Y pues bueno, muchachonas, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos hasta un próximo video. Recuerden que es orden en línea muchas zonas. Es orden en línea.